Estas etiquetas, algunas en especiales, después vamos a ver otras más, que son todas las semánticas, pero, principalmente, otra de las que se agregó, muy importante, es la de video. Video nos permite, esto que contábamos antes, ¿no? Antes, para poder tener videos en la web, teníamos que apelar a un plugin externo al navegador. En este caso, directamente con la etiqueta de video, como se escribe ahí, como cualquier otra etiqueta, nosotros podemos ponerle la fuente del video que queremos reproducir y el video se va a reproducir, como antes lo hacíamos con una imagen o con otro tipo de gráfico. ¿Cuál es la ventaja de esto? La ventaja es que el navegador ahora sí tiene control total sobre el video que se está reproduciendo. Pueden saber cuánto está en el buffer, cuánto no está en el buffer, hasta cuánto se reproduzco, cuánto no se reproduzco, los controles, todos los controles son modificables por CSS, se pueden diseñar los controles de los monstruos que hay en el buffer. De hecho, ahí ven que ni siquiera tiene un control, el video se reproduce cuando yo le paso por arriba y se pausa cuando sale, digamos. Todo ese tipo de interacción con el video, ahora es programada por Javascript, digamos. Es algo que entre el navegador y el video hay una relación mucho más cercana y mucho más fácil de interactuar. Vamos a ver después. Tengo ejemplos, no lo voy a poner ahora. Hay toda una librería de Javascript que está desarrollando Mozilla, que se llama Popcorn, como Pochoclo, que es una librería de Javascript, que justamente lo que permite es interactuar, mayores formas de interactuar con el video a partir de determinadas ideas, digamos. Básicamente, la idea por la que se creó esta librería es que Internet, a partir de la existencia del tag video, no tenía que ser solo un canal de difusión de nuevos videos, digamos. Hasta ahora, como se habían usado los videos en Internet, era para difundir, como otra forma de distribución, digamos así. Antes de ser un canal de difusión, ahora poníamos el video en Instagram. La cuestión es que, con estas nuevas interacciones, se pueden crear cosas nuevas específicamente para la web y darle otro sentido a ese video que se está creando y que se está reproduciendo. Por ejemplo, uno de los primeros ejemplos que se hizo con esta librería, con la que se inició, era mientras se reproducía el video, el video en sí tenía metadatos, o sea, más información metida dentro del video, y cuando pasaba por determinadas partes, que por ejemplo, hacía mención a un país, el aviador, mientras seguía reproduciendo el video, buscaba en Wikipedia la característica del país y qué se había dicho sobre eso, digamos. Traía información contextual, en el momento, de otros lugares de la web. Eso es algo que se podía hacer con Flash, pero de esta forma está más metida dentro del Internet. Y quería mostrar un video, este por ejemplo, vamos a ver si funciona, ¿no? Acá. Debería funcionar. Y mientras se reproduce el programa de radio, se puede elegir el preverso. Se pueden ver todas las palabras que ellos van diciendo, más imágenes se le van poniendo. Se puede, tiene toda la transcripción del programa, se le van poniendo imágenes, cuando hablan, presentan a los que van a hablar, se muestra una imagen de cada uno de ellos. Todo esto se está haciendo en el momento, mientras se reproduce el video. Y después, creo que estábamos. Ahí tienen, por ejemplo, toda la parte del video, se puede adelantar a otras partes. Bueno, esto, en general, se puede hacer con diferentes tecnologías, pero es importante que ahora se pueda hacer directamente con la web.